Hablemos de las características de los perros malteses. Los perros malteses son pequeños y resistentes compañeros con un lujoso y sedoso pelaje blanco. Son vivaces y juguetones, completamente confiados y devotos de su amo, altamente inteligentes y buenos para aprender trucos, siempre que sientan que la recompensa es suficiente. A todos los perros malteses les encanta jugar al aire libre y son particularmente aficionados a saltar en charcos fangosos. Su baño será entonces esencial. Pueden ser intolerantes y bruscos con los niños desconsiderados y pueden ser difíciles de entrenar. Se cree que los cruzados llevaron por primera vez a estos perros malteses a Inglaterra cuando regresaban a casa desde el Mediterráneo. La raza se hizo muy popular entre las mujeres. El perro maltes es un perro de dulce temperamento que se ganará su corazón y afecto. Es un perro de tamaño pequeño, totalmente blanco, que pesa entre 4 y 6 libras y mide 10 pulgadas de alto. Es una raza orgullosa e inteligente, es muy alerta, intrépido y vivaz. Su cabeza es proporcional a su tamaño y su cráneo es ligeramente redondeado en la parte superior. Tiene mandíbulas fuertes y sus dientes son perfectamente parejos y forman una mordida de tijera completa. El maltes tiene un cuello de longitud media que lleva alto. Su cuerpo está bien balanceado, tiene los hombros bien inclinados y su espalda está nivelada desde la cola hasta la cruz y sus costillas bien arqueadas. Su cola es emplumada y bien arqueada, que lleva orgullosamente sobre su espalda. El maltes tiene una caminata orgullosa que es fluida y recta. Los cuartos delanteros son rectos y cortos. Sus cuartos traseros son igualmente cortos pero bien angulados. Sus piernas no están muy separadas ni muy juntas. Tiene pies pequeños y redondos con almohadillas negras. A este perro le crece un pelo largo y sedoso que es su abrigo blanco puro. El abrigo debe ser recto y no debe parecer rizado o tener un su pelo lanudo. Es posible que los malteses tengan algunas marcas claras de color limón en su pelaje, particularmente alrededor de las orejas. Aunque esto está permitido, no es deseable en la raza. Los perros malteses son de alto mantenimiento que requieren mucho aseo. También requieren una atención constante, hacer ejercicio, interacción humana, entrenamiento de obediencia constante y muchísimo amor. No puedes dejarlos solos a su propio albedrío por mucho tiempo o se sentirán solos, aburridos y en problemas. Los malteses son muy inteligentes. Siempre requieren de estimulación física y mental, como cualquier perro, anhelan y requieren atención. También necesitan del cuidado y la disciplina adecuados para desarrollarse. ¿Estás listo para tener un perro maltés? La respuesta es no si eres de los que dejan al perro encadenado o solo en casa durante muchas horas, ya que estos perros requieren mucho de amor, atención y compañía. Su largo manto de peinado requiere un peinado diario incluso si está corto. Otro punto a tener en cuenta son los costos de la comida, la formación, el aseo, la atención médica, los juguetes y otros suministros. Un maltés ama su baño. Cuando el dueño le canta, sea jugando, hablando, llevándolos de paseo, los malteses simplemente aman la atención, dúchanlos con amor, afecto y atención. Esto mantiene a los malteses felices. No los puedes dejar abandonados a su suerte porque pueden volverse muy destructivos cuando se sienten solos. Si debes dejar a un maltés por un breve tiempo, mejor asegúrate de que tenga un juguete que le guste de verdad o encontrarán algo que hacer que probablemente a ti no te guste.